El museo, como todos saben, es una estructura muy pequeña de 70 metros cuadrados aproximadamente. Es mucha la ambición nuestra porque queremos ampliar el edificio y que llegue a 270 metros cubiertos. Si ingresan en el Facebook del museo van a poder ver, bueno, además de las fotos de esta jornada, van a poder ver un pequeño video que es como una recorrida virtual de la futura ampliación. El museo, como ya lo hemos dicho en otras oportunidades, nos ha quedado chico. Desde el momento de la inauguración hasta ahora, hemos contabilizado cerca de 2.600 personas que nos han visitado. Hay más de 500 chicos, alumnos de distintas procedencias del país. El año pasado comenzamos a invitar a un proyecto que encabeza Estela, un proyecto educativo no formal para que se acerquen también los alumnos de las escuelas de acá, de nuestro pueblo. Bueno, todo eso hace a que nos hemos quedado con una dependencia muy pequeña y imperiosamente necesitamos ampliarlo. Y es por eso, digamos, que en esta jornada inicial, este primer evento, fue convocar a la gente, las puertas del museo están abiertas para que se acerquen todos, que vean concreto el proyecto. Hasta ahora muchas veces hemos hablado con las instituciones, pero en esta oportunidad el proyecto, el plano definitivo ya está elaborado, en estos días se presenta formalmente. Y la imagen, digamos, que hayan podido ver en el render que se exhibió en este evento, es el proyecto definitivo al que aspiramos. Seguramente van a necesitar el aporte de muchos sectores y muchas personas para poder concretarlo. Bueno, precisamente exhibirles la figura, que es muy linda, es muy, muy, mucha gente le dio, digamos, mucha emoción ver esa pequeña capilla donde algunos inclusive comentaron, acá tomamos nuestra comunión, ver esto ampliado a una institución, que por otra parte, el pueblo se merece tener un museo como este. Así como han crecido otras instituciones, este museo tiene que representar, no, no es esta comisión, sino este museo es de todo el pueblo. Y la realidad es que desde el momento de la apertura, muchos vecinos se han acercado trayendo su patrimonio en sí, que no puede ser exhibido hasta tanto no ampliemos esto. Hay muchos elementos que todavía no están acá, pero cuando la sede se amplíe seguramente se van a poder exhibir. Es como que tenemos un museo paralelo escondido todavía, no porque lo querramos tener escondido, sino porque no tenemos el espacio. Hay una sorpresa muy grande que estuvieron el señor Ronald Dick y Enrique Dick. Ellos tienen en su empresa un museo sobre el Grash P. Bueno, después que vieron toda la parte legal, cómo estamos organizados legalmente, cómo esto está funcionando y está todo documentado, han decidido cederlo en calidad de préstamo. Pero para traerlo necesitamos urgente un ala. También ustedes saben que se va a hacer la casa de Alemania. Entonces el intendente dispuso que todo lo que está en la plaza del Grash P viene para acá, para el museo. Bueno, necesitamos espacios y necesitamos que finalmente Villa General Belgrano se dé cuenta que esto, si bien comenzó siendo un sueño, que se plasmó en un libro, luego se recuperó la capilla, se hizo este pequeño museo, es el sueño de mantener la historia de Villa General Belgrano viva. Falta mucho, faltan muchas empresas, faltan muchas familias que traer elementos y contar su historia. Pero volvemos a lo mismo, necesitamos ampliar. Y también necesitamos el esfuerzo de gente joven. Porque los que estamos hoy, salvo dos, que son Karina y Claudia, el resto somos mayorcitos ya. Y esto les va a quedar a ustedes. Y de ustedes va a pasar a vuestros hijos. Y bueno, necesitamos esas manos. Necesitamos ideas nuevas. Necesitamos la colaboración. Y necesitamos la alegría del seguir haciendo.